¡Gracias! ¿Qué queréis hacer? Nos faltan los últimos, ya hemos terminado dos hitos. ¡Echaros más malditos! ¡Aquí es de izquierda! ¡Al lado del palo! ¡No! ¡No! ¡Sof! ¡No! ¡Ach! ¿A ver? ¿Qué pasa aquí? ¡No! 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 Se ve aún acá abajo. 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 Se ve bien. Se ve aún acá abajo. 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 Ahora, vamos por aquí. Ahora, vamos por aquí. Ahora, vamos por aquí. Ahora, vamos por aquí.